Inicia la segunda etapa de los presupuestos participativos. La posibilidad de que los ciudadanos decidan a qué se destinan sus impuestos. La mitad de todos los fondos de desarrollo local, más de 1,8 billones de pesos, van a ser decididos de manera democrática, participativa por las personas. ¿Cómo hacer? Debes ingresar a gobiernoabiertobogotá.gov.co, ingresar a tu localidad con tu cédula y seleccionar el proyecto que te guste o proponer un proyecto para la protección animal, recuperación del tejido productivo de tu localidad, para apoyo a las microempresas, ayudas para la protección del medio ambiente, el sembrado de árboles, para la recuperación de un parque, la recuperación de vías. Cada ciudadano tiene la posibilidad hoy de decidir en qué se gastan sus impuestos.